Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Buenos días familia, espero que se encuentren muy bien, espero que estemos en esta mañana listos, preparados y con toda la actitud para escuchar y seguir estudiando la Palabra de Dios. Como ya saben, en esta semana empezamos un nuevo plan que es el libro de Proverbios y el día de hoy nos corresponde Proverbios capítulo 4. Y yo creo que sigamos estudiando y vamos a tocar algunos versículos, tres o cuatro versículos, el cual vamos a explicarlos, pero no podemos tocar cada versículo porque puede ser devocional, no nos da tiempo. Y yo quiero que empecemos con el versículo 5, que dice, Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Adquiere es la palabra que se resalta en este versículo, lo que nos dice que se requiere algo de inversión, de tiempo, de esfuerzo en adquirir sabiduría. Necesitamos, familia, dedicar un tiempo especial a recibir todo lo que necesitamos saber para cumplir nuestra misión de vida encomendada por Dios. Muchos fallan en adquirir sabiduría, no tienen hambre por avanzar y conocer más de Dios o en conocimiento en el área que lo necesitamos. Hay que tomar una decisión con respecto a ser sabios y a estar enfocados, esforzándonos en adquirir sabiduría. Si vamos al versículo 18, dice, El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. El justo, familia, es aquel que busca de Dios y quiere obedecerlo, aunque no sea perfecto y que tenga que arrepentirse. El justo tiene fe en el amor, el perdón y en la bondad de Dios. El justo sabe que tiene que corregir su camino, hacer el bien y dar lo mejor. Hacer justicia es practicar el amor de Dios, es perdonar, es perdonarse, servir al prójimo en todo tiempo. Aquí aplica el primer mandamiento, amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. El justo puede tener algún traspié o debilidad, pero siempre quiere hacer lo mejor, superarse, mantenerse limpio ante Dios y corregir su camino. Si vamos al versículo 20 y 22, dice, Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Atender, escuchar, no perder de vista y guardar en el corazón las palabras de Dios son la medicina familia de nuestro cuerpo. El versículo 20 y el versículo 21 nos indican las acciones y las actitudes correctas para recibir las promesas bíblicas. La frase no perder de vista es como seguir un camino señalizado. La sabiduría nos advierte, nos muestra el camino. Escuchar nos alimenta y ver claramente nos mantiene yendo al lugar correcto. El verso 22 nos muestra el resultado. Escuchar, prestar atención y no perder de vista la palabra. Ahora, nos da la salud a nuestro cuerpo, es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios está viva y al recibirla nos alimenta de la presencia de Dios. Eso nos mantiene en paz y alegría y esa bendición llega a ser salud a nuestro cuerpo físico. Enfocarnos en la sabiduría también afectará el cuerpo físico con sanidad. Si vamos al versículo 23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determinará el rumbo de tu vida. Cuidar el corazón se refiere a nuestro mundo interior. La presencia de Dios fluye desde nuestro espíritu por nuestro corazón y mente. Pero si éstos están dañados o contaminados con amarguras, heridas, resentimiento y pensamientos negativos, entonces la vida plena de Dios no fluirá. Hay que perdonar, renunciar, sanar nuestro interior en comunión con Dios. Una vida plena solo sucede cuando vigilamos atentamente nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos, haciendo morir los malos deseos, familia. Y aquí podemos seguir hablando de muchos, de muchos versículos. Pero lo más importante, familia, es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Lo que el Señor nos está enseñando en este plan. Y es orar por esa sabiduría, por ese entendimiento que necesitamos día a día. Y estos versículos son prácticamente consejos del día a día para nosotros aprender a tener esa intimidad con el Señor, pidiéndole y orándole y clamándole por esa sabiduría que solo viene de parte del Señor. Familia, yo los invito para que oremos. Padre Celestial, ayúdame, ayúdanos, Señor, a no desviarnos de tu palabra. Queremos aferrarnos a tus mandamientos, a tu sabiduría, Señor, y a tus promesas. Enséñanos, Señor, los caminos de tu sabiduría y guíanos por sendas rectas para que nada nos haga, Señor, tropezar. Señor, guíanos, ayúdanos, Padre. Y en esta mañana eso es lo que más, Señor, te queremos orar. Por esa sabiduría que necesitamos, sabiduría para entender tu palabra, sabiduría para nuestro día a día, sabiduría, Señor, para tomar decisiones, sabiduría, Señor, para cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra relación, y en absolutamente todo, Padre, lo que nos rodea en este mundo, Señor. Padre, te damos gracias por este día, te bendecimos, y te hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.